bueno ya buenos días compañeros y compañeras seguidores y seguidoras de escampe perú estamos ahora mismo en madrid en el parque del retiro en la zona destinada para los perros para que transiten en libertad ahora nos encontramos con cuál es tu nombre Juan junto a su perro Rocky y bueno le vamos a realizar una serie de preguntas una entrevista para ver cómo es la situación actual de estas mascotas en este país bueno bueno Juan cuéntame cómo es el día a día de tu mascota de Rocky pues mire le sacamos a pasear sobre las 8 de la mañana o así sale una horita luego me voy al trabajar salgo a las 2 y le trato de sacar todos los días también otra horita luego me voy a estudiar así que se queda en casa tranquilo y nada ya cuando llego por la noche le vuelvo a sacar le vuelvo a sacar otro rato que bien este te quería hacer una pregunta sobre para cuando tú lo sacas a pasear es obligatorio tenerlo atado no efectivamente tú crees que haya personas o se refiero tiene consecuencias legales digamos tenerlos sueltos puede llegar a tenerlos efectivamente con cierta raza de perros hay más previo en el sitio claro exacto por tanto entonces no es normal criarlo o dejarlo suelto en la vía pública no para nada exacto muy bien tu mascota tiene tu mascota Rocky tiene algún registro alguna identificación por supuesto claro desde prácticamente el primer día que le tuvimos le pusimos todo lo necesario el chip todo todo lo reglamentario ese chip este donde donde lo donde se lo ponen o donde es obligatorio con ponerlo el veterinario y es obligatorio para todos los perros vale o sea el registro del veterinario está centralizado con el registro municipal no diría que sí la verdad muy bien este entonces bueno estamos en que es obligatorio este tipo de registro es obligatorio el chip y lo el colegio de veterinarios está enlazado de esta forma con el ayuntamiento y los registros municipales bueno tú en algunos casos has visto que la policía las autoridades han actuado de oficio para digamos en los rescates me suena haberlo visto por redes sociales sí pero no sé yo hasta qué punto eso es legal la verdad vale y bueno cuéntame sobre a qué lugares por ejemplo tú no podrías bueno sé que tu mascota es bastante grande pero por ejemplo en general por una mascota de tamaño estándar a qué lugares no podría no podría acudir pues yo creo que para eso hay el mismo tipo de restricciones en cuanto a perros grandes y pequeños que es a ciertos sitios en general restaurantes centros comerciales tú puedes ir a un restaurante con tu perro aquí en general no hay algunos que ya lo están empezando a perder sí creo que da igual el tamaño y en otros muchos no te dejan entrar y no te dejan entrar ¿y centros comerciales? yo diría que no se puede yo vale bueno ya me habías dicho que son obligatorias las vacunas bueno son muchos los casos aquí de ataques de perros a personas o tú por ejemplo has visto que perros se peleen en la calle es habitual ver estos este tipo de escenarios sí al final aquí por mucho que quieras cada perro de su mundo y dentro de lo que cabe si ves a muchos perros juntos o lo que sea se puede haber conflicto y aquí donde estamos normalmente hay muchos perros sí hay mucho perro entonces suele haber un par de teas todos los días pero bueno nada es mayor o sea no suele haber claro dominancia ¿no? exactamente hay conflicto pero no diríamos que es una masacre vale y no hay este por ejemplo de ataques a personas aquí no es lo típico la verdad creo que sí que por redes también he visto que ha pasado un par de veces en pueblos y tal de España pero no es lo normal vale no es lo normal bien y tu perro tiene tiene collar por supuesto ¿y por qué crees que es útil el collar de tu perro? pues la verdad es que yo no lo uso para mucho pero tiene ahí la identificación con mi tal pero yo que sé o sea es importante es porque o sea está identificado tu perro me refiero a que en el collar tiene algún número de teléfono o tu nombre y esas cosas este sí pero hasta mucho tiempo no lo niega la verdad vale 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 bueno pues sí entonces es importante porque se te extravía y hay estas cosas ¿no? vale muy bien pues bueno Juan muchas gracias a ti hombre muchas gracias Juan hasta luego oye mucha suerte gracias bueno pues seguimos aquí en este parque para perros y bueno este vamos a ver que otras cosas hay en en este parque que vemos aquí bastantes ritos que están jugando este hola, perdona, podría realizarte una entrevista, es para soy de una asociación protectora de animales en Perú y quería ver el punto de vista que hay aquí, el día a día de los perros te podría realizar una entrevista, por favor ¿puedes cogerlo? vale no, no es coña este, bueno, ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Marta mi nombre es Álvaro, mucho gusto este, quería preguntarte ¿cómo es el día a día de tu perro? ¿qué, cómo es el día a día? sí sale como unas cuatro veces hay veces que sale cinco procuramos darle un paseo de de una hora mínimo una vez al día, hay días que no puede ser y bueno, más o menos eso tiene semanas ¿y tú por qué crees que, digamos esa cantidad de horas son necesarias para tu perro? pues porque yo noto que cuando sale menos él está nervioso sobre todo cuando no se da el paseo cuando no se cansa da más guerra en casa destroza más cosas es un cachorro y por eso creo que necesita actividad y es lo que hacemos claro, es como todos los perros necesitan sus paseos no puedes dejarlo cuando es cachorro más todavía exacto, no puedes dejarlo así encerrado en casa y estas cosas, ¿no? bueno ¿tú te has visto tú crees que es normal dejarlo suelto o criarlo en la vía pública? no, hombre exacto o sea, yo también coincido contigo no es normal bueno, pero lamentablemente en otros países que vaya el perro suelto sin la mono eso puede generar conflictos con otros perros que vayan atados como Dios manda y entonces pasa ahí a estos lugares claro aquí los perros están en libertad hemos visto tenemos estos aquí juegan y todo eso y obviamente pues nada no es por ejemplo hay gente que si los cría en la calle me refiero a que lo tiene viviendo en la puerta de su casa en el de su chalé eso no está bien eso aquí en España no se ve hace muchos años y no es normal en los pueblos quizás puedas encontrar casos así pero esperantes así aquí pero ya hace mucho que no aquí no lo permiten tampoco claro está bien no está permitido exacto muy bien ¿tu mascota tiene algún poder registro o algún poder identificación? sí, claro lleva el microchip y que es obligatorio y eso es lo que lo que lleva se tiende de ponerle una placa para que por si se me extravía que me puede llamar la persona que se lo encuentre pero todavía no en siete meses hay pocas probabilidades o sea no es que haya pocas sino que obviamente si lo llevas siempre atado por la calle hay menos probabilidades de que se te pierda bueno pero si te vas a me voy al campo se puede asustar sí en la puerta del parque sin que ya dé cuenta y puede largarse puede ser o me puedo caer y escaparse yo que sé pueden pasar mil cosas bien ¿cómo ves tú el papel de las autoridades de las autoridades de la ley policía guardia civil en este tema de los animales en la protección animal ¿en la protección animal o en la protección de las normas que tienen que cumplir los animales? en ambos casos hombre en el caso de la protección animal yo no me he dado o sea no me he encontrado con ningún caso en el caso de que hagan cumplir las leyes aquí por lo menos en Madrid veo que la policía llama la atención a la gente que lleva el perro suelto o que no va cumpliendo las normas que alguna vez se escapa uno pues normal pero yo creo que en Madrid está bastante controlado el tema ese muy bien quiero que me cuentes también sobre los lugares pet friendly tú ves más lugares pet friendly o sea me refiero a lugares donde hay acceso a perros sí veo que antes por ejemplo yo trabajé en un centro comercial y antes los perros podían entrar y ahora el perro siempre y cuando vaya con una correa corta y tenga un comportamiento mínimamente cívico puede entrar claro eso depende también del dueño ¿no? claro bueno depende del dueño no se da cuenta que tiene un perro mal educado no debería entrar pero es mal educado el año tercero pero sí veo que va avanzando la cosa bien está bien entonces o sea los perros pueden acceder creo que también a los museos me parece en algunos casos creo que sí pueden ir en el metro también en el metro si llevan bozal y no sé si en los autobuses en Madrid yo creo que ya sí como nunca lo he metido no lo sé pero creo que sí que en Madrid ya pueden ir en autobús con bozal y correa qué bien este son obligatorias las vacunas para los perros sí hay dos vacunas que son obligatorias que es la tetravalente y la de la rabia el daño tú en cuanto o sea en cuanto nace un cachorro estás obligado a registrarlo a poner el chip y a ponerle sus vacunas ¿no? eso es y obviamente si digamos no cumple con alguna de estas obligaciones está penado ¿no? efectivamente si te piden los papeles es más deberíamos de llevar todos la cartilla encima o una fotocopia pero si comprobaban que el perro está vacunado sobre todo contra la rabia te ponen una multa es obligatorio para perros gatos y urones qué bien tú por la calle es habitual digamos tú cada vez que lo vas a pasear a tu perrito es habitual encontrarse con con escenarios digamos donde hay unas peleas perros o perros atacando a personas ¿has visto eso? ¿tú lo ves habitualmente? no no sé que hay peleas de perros ilegales y sí no o sea me refiero no no hombre pues si en sitios como este pues hay veces que se puede liar una pelea o en un parque a las horas en las que lo puedes llevar suelto pues es inevitable son animales y y es lógico que pues que haya veces que haya un encontronazo pero no es lo normal que que los perros ataquen a las personas ni ni las peleas de perros claro exacto bueno y bueno tu perrito lleva me dijiste que tiene collar ¿no? sí tiene collar ¿cómo se llama tu perrito? qué lindo es Müller alemán como tiene que ser bueno pues bueno muchas gracias y y nada pues te mandamos fuertes saludos desde Perú muchas gracias un saludo para vosotros hasta luego bueno pues aquí continuamos yendo por este parque donde vemos aquí bastantes perritos bueno ahora menos pero bueno como ven es un espacio bastante amplio avalado ¿no? por el por el por la municipalidad de Madrid por el ayuntamiento de Madrid todo esto con fondos públicos y bueno prácticamente es algo es un ejemplo para 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 otros países o ciudades donde no es donde no haya tanta preocupación por las por el bienestar animal ¿no? obviamente el tiempo libre la libertad el no siempre estar atado es prioritario también para para el bienestar animal ¿no? igualmente el cumplimiento de las leyes ¿no? el cumplimiento de el cumplimiento de a través de sanciones sanciones por ejemplo por no vacunar por no no llevar los tratados por no registrarlos entonces bueno como en todo sitio también existe maltrato pero obviamente son casos que aquí es mucho menos que en nuestro país pero esperemos que pronto nuestro país goce de este de estos terrenos así amplios para que los perros jueguen y también con la con la con la con la conciencia de los dueños ¿no? por ejemplo aquí yo no veo ninguna ninguna restos de excremento por ejemplo porque son bastante conscientes de que hay que cuidar estos lugares ¿no? igual son también conscientes de la obligación de vacunar de registrar a sus mascotas porque y también del tiempo que tienen que llevarlo de paseo ¿no? es importante eso los paseos para los perritos pues bueno nos despedimos desde aquí y con bastantes saludos para 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 todos nuestros seguidores de Escampe tanto en Facebook Youtube Twitter Instagram y y nada y especialmente también este miren por ejemplo aquí observamos antes de irme hago un parón un perrito que bueno es un de raza algo pero tiene tiene solo una patita pero lo vemos bastante contento ¿no? es bastante divertido para ellos siempre salir contar o leer eso es bastante por favor saquemos a todos allí tengamos tiempo para sacar a nuestros perritos y siempre con seguridad esperemos que depende de nosotros que no se pierdan llevarlos atados que no se peleen es es un consejo que desde aquí les doy pues bueno una vez más me despido y les mando un fuerte abrazo saludos y así es la también es